El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba y la presidenta municipal de Huizquilucan, Romina Contreras, firmaron un convenio de colaboración entre las dos demarcaciones para que los vecinos mexiquenses también puedan utilizar a un bajo costo las instalaciones del velatorio, crematorio y columbario Palo Alto. Rubalcaba resaltó que los vecinos de Huizquilucan y todos los habitantes de la Ciudad de México podrán utilizar el establecimiento, el cual cuenta con dos hornos de cremación completamente renovados y una gran capacidad para realizar hasta 216 cremaciones diarias. El titular de la alcaldía localizada al poniente de la capital señaló que tras la pandemia de COVID-19 se comprendió lo difícil que es perder a sus seres queridos y que lo más importante era tener un lugar óptimo para poderlos despedir, considerando que este es un lugar digno y de primer mundo. Lo que se busca con esta acción es tratar de mitigar el dolor de las familias tras su pérdida y que no sea a un costo alto que afecte su economía, pagando hasta 20 veces menos que en cualquier otro servicio funerario particular. Es de muy bajo costo, el costo de cremación y velación es de 3 mil pesos. Esto quiere decir que uno viene aquí, hace la velación y después se lleva la cremación y nos entregan las cenizas de nuestro ser querido y todo el servicio es de 3 mil pesos. En los servicios que tenemos aquí muy cerca, el más barato está en 16 mil pesos. Entonces, sin duda, la diferencia es grandísima. Y si nos vamos a uno de los crematorios de alta gama, como lo es Galloso o García López, son servicios inalcanzables para la población. Por su parte, la mandataria del municipio del Estado de México agradeció que se pueda llevar a cabo este convenio, con lo que se beneficia a toda la población de las dos entidades con servicios hasta 70% más bajos. Y bueno, estaremos dando muchísima difusión a este servicio y, por supuesto, a este beneficio que van a tener todos y cada uno de los luquenses. Muchísimas gracias. Adrián Rubalcaba concluyó agradeciendo a Romina Contreras por el apoyo que han brindado a la comunidad de Coajimalpa en materia de seguridad, dejando las puertas abiertas para que los vecinos puedan contar con este tipo de beneficios. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Víctor Mejía, Agencia Cuadratín México.